Bueno, si quieren reír, les voy a proponer como siempre las mejores entrevistas que se hacen en la calle en Miami. Las hace un amigo mío, que es la persona que mejor pregunta y al que mejor le responden, él es Carlos Recto. Ahí está, púzale. ¿Qué onda Alexis? Estoy aquí de nuevo por en la calle, en el exterior, siguiendo la noticia. Y hoy quiero saber la opinión del pueblo, porque ya se sabe que el estudio es nuestra cantera principal para el desarrollo. Por eso quiero saber sobre la cantidad de personas que estudian en las universidades, carreras empíricas. Pues esto que tiene que ver con la educación, esta bebedera es solo de ustedes. ¿Qué piensa usted, señora, de la importancia de la educación, sobre todo que los jóvenes estudien carreras empíricas en las universidades? Yo creo que es muy importante, porque la educación siempre hace falta. Ay Dios, yo no sé responderte esto. Creo que es una buena carrera. Es una buena carrera. Yo incluso la iba a tomar. ¿Tú ibas a tomar una carrera empírica? Cambiar. Cambié. ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás ahí? No, no está. El estudio es muy importante en este país, donde sea. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo es que el presidente quiera cobrarnos a nosotros, los pobres, los estudios de las personas indocumentadas y muchachos indocumentados. Por favor, la juventud que estudie lo empírico, que ahí está el futuro de este país. ¿Necesitamos o no necesitamos en este país profesionales empíricos? Sí, necesitamos profesionales empíricos. ¿Pero usted cree que me pudiera contestar sobre la importancia de las carreras empíricas? Te lo estoy diciendo ya, lo que te estoy diciendo. ¿Cómo me lo estás diciendo? No, te lo estoy diciendo de una forma muy... Sutil. Exacto. No es tan sutil que no la entiendes ni tú. Y nos ojos muy bellos. Gracias, tú también. Entonces, bueno, volvamos al tema porque nos hemos salido un poquito. De lo empírico. ¿Verdad? Nos hemos salido un poquito. El futuro está en la carrera empírica, ¿sí o no? Sí. Las personas de aquí, las personas que no tienen papeles, por favor. Para allá, para allá. No nos quejemos más y vamos a apoyar las carreras empíricas en las universidades. Esa es la neta, mi raza, ya lo dijo el pueblo. En Miami todos queremos estudiar carreras empíricas y que nos la pague el gobierno. Yo soy Carlos Recto, siempre por detrás de la noticia, con mi público. Chica, ¿cuándo llegue el invierno? Qué calor, qué calor. Gracias. Gracias. Gracias.